Vale, justo al acabar el stream, el último stream, fuimos a pillar una llave pero una niña salió y le metí una patada a la llave y no la pudimos pillar, así que tengo que pillar esa llave que a saber dónde está. Vamos a continuar el último archivo de guardado. Y vamos, esto ha sido una carga muy rápida. Eh, ¿qué pasa David? Muy buenas tío. Bueno, pillaste algunos buenos sustos, muy buena rataba. Sí que pillé algunos buenos sustos pero también hubo bastantes risas, hubo 4 unidades de risa y 3,3 unidades de susto, así que este juego es una comedia. Quedamos en eso y creo que el marcador lo hice bien. Entonces, sé que ahora, o sea, la llave que yo iba a pillar creo que era para esta puerta, que está cerrada. Ah, pillé la linterna, pillé la pistola, la radio creo que ya la tenía de... bueno, sí, pillé todo porque fue el primer stream. Pero justo al final del stream pillé la linterna, con la linterna pudimos pillar la pistola que estaba en un carrito que se veía claramente pero el James no la veía por algún motivo. Solo tenemos 20 balas, hay 300 putos enemigos, así que estoy muy jodido. Gasté también un montón de curaciones que había venido ahorrando desde el principio del juego y ahora hay como el triple de enemigos, o sea que o voy directo a donde tengo que ir o estoy muerto. Está petadísimo de enemigos y con 20 balas de pistola obviamente no voy a hacer nada. Ah, entonces, ¿cuál va a ser la solución? Ah, supongo que morir y morir y morir y morir porque necesito conservar curaciones. Entonces, ¿qué zonas tenemos investigadas? Claramente he investigado todo lo de la derecha. Ah, en la 212... Vale, necesito pillar esa llave que pateó la niña. ¿Por dónde puede estar esa llave? Ah, la 202... no recuerdo, o sea... Investigé todas las puertas como veis aquí en el mapa. Salvo quizá las escaleras de la 209 y la 209 hacia la derecha. Entonces mi mejor opción quizá sea investigar hacia la 2... Ah, no, pero está cerrado, claro. Desde la 208 no tengo acceso, ¿no? En la 208 está el reloj. La putada de esto es que, claro, si tuviera el juego fresco sabría más o menos lo que tengo que hacer ahora. Pero hace dos días del último stream. Entonces lo tengo un poco, un poco olvidado. Así que, bueno, mi mejor opción es investigar a 201 pasillo fondo, 202. Quizá tratar de mirar algo del reloj de la 208, pero me parece que ya hice lo del reloj. No recuerdo qué ponía. Hay poquito más. Lo malo es que haciendo esto voy a morir por no tener el juego fresco y demás. Vale, pues todo izquierda y a rezar. No hay ningún enemigo. Es raro. De vuelta había... He continuado bien el archivo de guardado, ¿no? Porque en la vuelta cuando fui a guardar había 300 enemigos y ahora no hay ninguno. Ok. Vamos a probar. Está cerrada. Entonces ahora en el mapa, porque sale como que está abierta cuando está cerrada. Supongo que porque se abre con una llave. Pero es raro que no apunte en el mapa como se puede abrir pero está cerrada. O sea que la puerta del fondo tampoco va a tener absolutamente nada. Lo bueno es que no hay enemigos, así que lo puedo mirar. Pero si hubiera habido enemigos hubiera sido una puta que flipas esto. Vale, no era nada. Está cerrada. También vamos a necesitar, supongo, una llave. Así que de momento mi guessing es una puta mierda. Aprovechando que no hay enemigos voy a volver a mirar la 208 del reloj. Pero me parece que ahí ya hice lo que había que hacer, creo. Antes aquí había enemigos, no sé qué pasa, tío. Ah, y aquí había basura. Que no le alcanzaba el James este tochungo. Que tienes un palo para desatascar la basura o para hacer palanca. Pero, yo qué sé. Díselo a James. Una lavadora normal, no tiene nada interesante. Ok, vale. Lo que me gustaría es que no haya enemigos por aquí, pero bueno. La 203 cerrada. Si hay ni... What the fuck? Que ha sido esa sonada al norte de aquí. O sea que está el juego pensado... Por eso no hay enemigos. Porque estaba el juego pensado para... Ok, o sea que no ha... O sea, lo estaba haciendo bien. ¿Qué ha sido eso? Ha sonado al norte de aquí. Supongamos que el mapa está bien colocado. O sea que el norte es la 209. Ok. Yo creía que... Que necesitaba algo más. En plan... Como acceder a la llave que había pateado la niña. Pero parece que... Y el juego me ha quitado todos los enemigos de golpe. ¿Veo algo al fondo? No me está siguiendo nada, ¿no? Ok. También veo algo ahí al fondo. Espera, creo que es... Era una mancha de mi pantalla. Su puta madre. Tenía una especie de mota de polvo como medio sólida. Y era un puntito como que brilla, ¿no? Y cuando está todo negro brillaba el puntito. Y digo, what? Estoy viendo algo a lo lejos. Pero ya por detrás me parece demasiado sospechoso. Ok. Vamos a ver qué pasa por aquí. Si es la niña del ring, no jamás. Va a atravesar la verja. ¡Qué flipas! Hola. ¿Qué cojones? Esto me suena a... No es ese bicho... Está muy alto el juego, ¿cuánto? Creo que está muy alto el juego. Vamos a bajarlo un poquito. Hay un bicho muy famoso que... Solo con esta en internet han que no había jugado a este juego. Todo el mundo lo conoce. Y creo que es este. No voy a decir el nombre por si acaso. Pero... Creo que sabéis a lo que me refiero. Porque me parece que... Su cabeza. Hay una unidad de volumen alto. Vale. Petan mucho ahora. Petan mucho, ¿no? Pero es que tiene que ser así, creo. ¿Me oís por encima del ruido? Este es... Creo que es quien yo creo que es. Y brilla en rojo cuando no le da la oscuridad. O sea, la luz. Ok. Vale. Aquí hay enemigo, creo. Va a ser con el palito, que no quiero gastar balas. No, está la... Vale. Una persona muerta. La tele que antes estaba apagada. Llena de sangre. Hay algo... Creo que es una llave en la estantería. Vamos a investigar primero todo lo demás. Vale. Aquí sigue sin haber nada. Hay una llave en la estantería. Una persona muerta con la tele. Está el reloj, que esto ya lo vimos, pero no me acuerdo lo que ponía. Y aquí pone... A Henry Mildred Scott. Vale. Y aquí ponía... Hay algo escrito en el reloj. Las cicatrices del pasado deben eliminar el clavo que detiene el tiempo. Empujarás el reloj. Ahora me deja empujarlo. Ah, recuerdo... Vale, vale, vale. Ya me acuerdo de una de las cosas que había que hacer. Antes... El James Rodríguez este no podía leer o algo así porque no tenía la linterna. Ahora sí tengo la linterna y a ver si puedo leerlo. Y a ver si puedo empujarlo porque antes... Wow. Estaba muy oscuro para que yo lo leía perfectamente. Para empujarlo y para leerlo. ¿Empujarás el reloj? Todavía no. Porque primero creo que quiero ver el cadáver. Y la llave. De hecho, primero voy a pillar la llave. Era una llave. Tengo la... Espera. Que no lo he leído. Lo he pasado muy rápido. Llave de la habitación 202. En la parte superior tiene escrito el número 202. La cogía de la habitación 208. No sé si mover el reloj o primero mirar el cadáver. Voy a mirar primero el cadáver. No me digas que soy yo. Pero muerto. Y ahora mueve la cara. Dios mío. ¿Quién podría hacer esto? O sea que no pasa absolutamente nada. Salvo que se va a levantar. Muere. Se me voy a olvidar. 5 unidades de risa y 3 contra el de miedo. Eh, no. Eso no. Quiero que... No, coño. Que no. Hace el ruido... Hace el ruido bueno, tío. Su puta madre. Ah. Vale. Ah... Vamos a mover el reloj. Espera, espera, espera. Antes me tengo que acordar de esto. Las cicatrices del pasado deben eliminar el clavo que detiene el tiempo. No se mueve. Por muy fuerte que empuje no se mueve. Es como si estuviese pegado al suelo. O es algo que pesa un cojón. Ah, ¿puedo hacer algo desde aquí con el reloj? Ah. Vale. Las cicatrices que... Eh... O sea, hay que eliminar el clavo que no se que. Porque las cicatrices que detiene el tiempo... Y su puta madre. Yo no me acuerdo. Tengo memoria pez ahora mismo. El reloj se ha parado en las 10 y 18 y 15 segundos. Su puta madre. Ah. ¿Se le puede banquear? Eh... No recuerdo ese concepto. Ah... Dime lo que es. Tampoco no he intentado empujar mucho, eh. Que se ha recargado y ya está. Hombre. Yo que sé. Eh... Lleva un buen rato esquivando monstruos. Supongo que de cardio anda mal, colega. ¿Qué pasa, Poxi? Muy buenas. Y de Henry, Mildred, Scott, no me dicen nada. Ah, ahora sí que lo puedo leer. Que hijos de puta. Porque ahora sí lo puedo leer y antes no. Su puta madre. Estos son claramente las manijas del reloj. Las 10 son Henry. Los 15 segundos son Mildred y Scott son los 20. Y se supone que esto es un pool de difícil. Henry, Mildred, oh, sí. El reloj se ha parado en las 10, 18 y 15 segundos. Henry, era... Henry, Scott y Mildred. No, espera, está cerrado. No puedo acceder a las agujas del reloj. O sea, el único puzzle aquí es como acceder a las agujas del reloj. Plonk. Así que vamos a tratar de acceder a las agujas del reloj yendo a la habitación 202. Está muerto. ¿Quién lo habrá matado? Plonk. Ok, entonces, habitación 202. Tiene que ser... Habitación 202. Justo esta. Vamos a echarle un ojo a esto, entonces. Así que... Da más miedo los últimos 10 minutos de cualquier partido del Atleti. ¿Qué pasa? Que se salen muy buenas, tío. De momento van 5 unidades de risa en este juego. Y 3,3 unidades de miedo. O sea, que es una comedia. Lo único que está el bicho ese fuera. Que no sé yo si ahora. Seguro que sí. Va a haber atravesado las rejas. Fijo. Y quizá tengo que pasarme todo esto corriendo y demás. Todavía no voy a decir el nombre del bicho. Porque no debería saberlo. Pero todo el mundo que tenga internet... O sea, ha visto una imagen de ese pavo. Así que... Vamos a ver. Vale, Pauxio ya está ready. Así que... Me van a comer. El puto corazón. Ya no está ahí. Pero va a estar en alguna otra parte. Vale, entonces. Era Henry, Scott y el otro gilipollas. 10 a 18, 15. No puedo mover las manijas del reog. Se supone que el pull de difícil. O sea, que lo difícil supongo que será mover las manijas del reog. Porque el pull de en sí es súper easy. Cada nombre con cada aguja. Tengo que ir a la habitación 202. Porque es la que ve como pillado. Y hay un puto bicho enorme. Que va a aparecer en algún momento. Mildred, Henry, Scott. O sea, que era Henry, Scott, Mildred. El orden. Ok, muchas gracias, tío. Y aparece ahora. Suena la radio. Y así es como James dejó de buscar a su mujer. Ya no suena la radio. ¿Debía haber visto algo al fondo? ¿O fue...? No. ¿Debía haber visto algo al fondo? Oh, araña. Mierda. Araña, araña. Araña. Viene araña. 202. Tengo que ir full derecha a full derecha. Uno, dos, tres. La cuarta a la izquierda. Full derecha a la cuarta a la izquierda. Full derecha a la cuarta a la izquierda. Vamos. La cuarta a la izquierda. Uno, dos, tres. Y cuatro. He usado la llave de la habitación 202. Soy buenísimo. Se pueden poner unos cumbiones en la radio. Esa estaría bien, pero creo que está rota. Como la de... Ajustar volumen. ¡Suscríbete al canal!